Música De la sierra morena, cielito lindo, viene en bajar con Un par de olitos negros, cielito lindo, de contrabando De la sierra morena, cielito lindo, viene en bajar con Un par de olitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones Música Esa luna que tiene, cielito lindo, junto a la boca No sé lo de esa nadie, cielito lindo, que a mí me toca Música Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones Música 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 Música